La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 Oh, look at that wonderful extension, that is a beautiful position and move. ¡Gracias! 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 You can see there's tiring a little bit now at the end of the 3Dance. 3Dance is much more demanding in the new system with the footwork requirements. And the legs really start to burn at the end of the program and that's where the mistakes often happen. ¡Gracias por ver el video!